Estimados aprendientes Ulasalle, les doy la más cordial bienvenida a esta comunidad lasallista. Nos complace mucho que hayan elegido o decidido continuar en nuestra institución para su formación académica y profesional. En la Universidad de Lasalle estamos comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes, con un modelo educativo y pedagógico donde el aprendiente es lo más importante para nuestra institución, así como también con los valores lasallistas de la fe, la fraternidad, el compromiso, el servicio y la justicia. Estos valores nos guían en nuestro camino hacia el éxito, no sólo académico sino también personal y social. Creemos que cada persona tiene el potencial de trascender en la sociedad con su familia y en su propia vida. Por eso nuestro objetivo es que ustedes desarrollen sus habilidades y talentos para que puedan alcanzar sus metas y contribuir a la construcción de una Costa Rica más justa y equitativa. Sabemos que el camino no siempre será fácil pero les invitamos a perseverar en sus sueños con esfuerzo, compromiso y dedicación podrán lograr grandes cosas y vencer adversidades que puedan presentarse en la ruta a la meta. Les deseamos mucho éxito en sus carreras y bienvenidos a esta su casa la Universidad de Lasalle.